Vamos a presentar el resultado de esta operación del día 13 de diciembre, donde en este enfrentamiento armado, en las alturas del tambo, la división antidrogas, un grupo de efectivos policiales, se enfrentaron unos mochileros que estaban llevando droga, de manera de que, como consecuencia, falleció inicialmente un agente antidrogas y, posteriormente, en apoyo, mueve un agente de la policía de carreteras. Sin embargo, estamos mostrando a ustedes el resultado de esta operación. Hay varias armas de puño, fusiles, hay droga y otros aislamientos más que van a servir para la investigación posterior. En este caso, la DIBOEA Braden Ayacucho, al tener conocimiento por acciones de inteligencia, de que una columna de mochileros con personal de seguridad se desplazaba desde el Braden hacia esta zona de Ayacucho con una carga de droga, se puso en ejecución una operación policial con conocimiento y participación del representante del Ministerio Público. Es así que el día 13 de diciembre, personal integrante del deputado Cuanta y personal de Tambo, al mando de un oficial, 14 efectivos con participación del representante del Ministerio Público, cruzan por la laguna de Pacheta hasta las alturas de la laguna de Andacocha, ubicando en un sector de farallones rocosos con bastantes cuevas, ubican a este grupo de traficantes de drogas, los cuales inician al ver al personal policial, abren fuego contra ellos y el personal policial repele el ataque, iniciándose en esas circunstancias una balacera por aproximadamente 20 a 25 minutos, lo cual trajo como consecuencia el trágico saldo de un colega fallecido en esas circunstancias. Inmediatamente el personal que estaba ejecutando la operación rodea la zona y pide el apoyo a la ciudad de Huamanga, se traslada un grupo en apoyo del personal que estaba interviniendo, se traslada un helicóptero a la Policía Nacional con personal que viene desde Palma Pampa también a apoyar las operaciones, personal altamente capacitado y especializado en este tipo de intervenciones. Se logra ingresar a esas cuevas donde estaban los traficantes de drogas y al final podemos hacer el conteo y la recopilación de todo lo que se encontró ahí. Como les mencioné, el trágico saldo del colega fallecido, encontramos por parte de los traficantes de drogas cuatro delincuentes fallecidos, encontramos tres armas de fuego que son las que ustedes pueden observar acá, tenemos dos fusiles AKM, tenemos un fusil G3, tenemos cinco pistolas, tres revólveres, gran cantidad de munición como pueden observar ustedes, caserinas de G3, de AKM, caserinas de las pistolas, teléfonos celulares y tenemos radios portátiles que son las que utilizan ellos durante su desplazamiento. El decomiso de droga, pueden observar ustedes acá, se encontraban en 14 mochilas, al hacer ya la apertura con participación de representantes y de ministros públicos, se ha podido obtener en el conteo 135 paquetes tipo ladrillo conteniendo clorhidrato de cocaína, lo que arroja un peso aproximado de 135 kilos. Yo quiero reiterar el agradecimiento por la participación muy cercana de la doctora Marlene y Claudio, representante del Ministerio Público. El Ministerio del Interior, la Policía Nacional, venimos trabajando como un solo equipo con los fiscales, los fiscales encargados de combatir al crimen organizado y al tráfico ilícito de drogas. Esta operación, como ha sido explicado por el coronel y por el Director General de la Policía Nacional, fue una operación planificada con participación, con presencia de la doctora Marlene. Y queremos reconocer su valentía, queremos reconocer su dedicación a combatir junto con la Policía Nacional el tráfico ilícito de drogas. Muchas gracias. La portada utiliza las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también. La General General, que no recorre el pensamiento abastecido. ...copando todos los espacios para combatir también a los amigos, a los amigos de la prensa, de la Policía Nacional. ... Gracias.